Ay de ti, Corozain, ay de ti, Betsaida, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras hace tiempo que se hubieran convertido vestidas de sayal y ceniza, y tú, Cafarnaún, esperas escalar el cielo, caerás al abismo. ¿Cuántas veces nuestras ciudades han recibido la presencia de santos, como los papas, por ejemplo, que hemos tenido San Juan Pablo II visitando tantas ciudades y tantos sacerdotes santos y mártires, y no se han convertido? Y lo mismo, ¿esperas ciudades de hoy escalar el cielo por tu soberbia, no? Pues como esa torre de Babel, caerás al abismo. ¿Cuánto necesitamos del testimonio de los santos, como San Bruno, que en su oración, en su estudio, en su trabajo, en su silencio de la cartuja que fundó él, ¿no? Alemania y fundó la cartuja. Bueno, pues con ese ejemplo nos están diciendo dónde está lo importante. Ojalá que oremos más, nos sacrifiquemos más, estemos más pendientes de Dios para transformar este mundo. Que Dios os bendiga a todos.